¿Qué va a pasar con Luka Jovic? ¿Se va a quedar en el Real Madrid? ¿Se irá traspasado? Vamos a analizarlo. Dentro vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans. Como siempre, muchísimas gracias por estarme viendo y pediros por favor que si es que no lo estáis, os suscribáis a mi canal para estar al día cerca de las mejores noticias del Real Madrid y por supuesto hagáis clic en la campanita para que os lleguen así las notificaciones conforme subimos contenido al canal. Además, os agradeceré muchísimo que deis a like para que el vídeo se posicione mejor y muchos usuarios que estén interesados en encontrar noticias acerca del Real Madrid o en este caso de Luka Jovic puedan dar con Real Madrid Fans, que es la mejor comunidad del Real Madrid. Ahora sí, vamos a analizar ya la situación de Luka Jovic. Luka Jovic es uno de los nombres que a priori era de los que tenía más salida o de los que el Real Madrid quería dar salida en este mercado de fichajes y es cierto que la cosa se ha ido complicando cada vez más. Primero se especuló con la opción del Mónaco, donde podíamos ver que podía ir a ser competencia de Kevin Bolland o de Wissam Ben Yedder. Yo, en un esquema, en un hipotético esquema del conjunto monegasco, creo que el Luka Jovic ahí iba a jugar con una delantera con dos hombres y que Luka Jovic iba a ser segundo punta como lo fuera en su día en el Eintracht Frankfurt cuando ofreció su mejor rendimiento, no iba a ser referencia ofensiva en absoluto. Niko Kovac lo conoce en el pasado y podía ser peticiones expresa del técnico croata, pero parece que finalmente no van a ir los tiros por ahí y no van a ir a por Luka Jovic. Por otro lado, otro de los clubes que han sonado con fuerza como posibles pretendientes para Luka Jovic ha sido el Inter de Milán, sobre todo después de la salida de Romelu Lukaku al Chelsea. Pero todo esto se despejó bastante en el momento en que Edin Dzeko fichó por el Inter. Aparte de esto, ahora para darle descanso tanto a él como a Lautaro Martínez, se está especulando también la opción de Joaquín Correa. No sé si en el momento en que grabo el vídeo, de momento no es oficial, estaría muy cerca de las posturas para que Joaquín Correa dejara a Lacho para ir al Inter. No sé si en el momento en que salga el vídeo ya será oficial. Y por otro lado, también se hablaba de Duván Zapata, aunque yo a Zapata creo que lo van a descartar teniendo en cuenta la contratación de Edin Dzeko, porque lo veo más un perfil así. En cambio, el perfil de Correa o el del propio Jovic lo veo más cercano a Lautaro Martínez. ¿Y cómo creo yo que podría jugar el Inter en caso de que fichara a Luka Jovic? Pues yo creo que sería una cosa parecida a la que veis. Creo que también sería con Luka Jovic como segundo punta y utilizar a Lautaro Martínez como absoluta referencia ofensiva. Creo que más allá de que es cierto que Edin Dzeko no es Benzema o Lautaro Martínez, no es Messi, creo que Luka Jovic tendría muy jodido jugar en el Inter y por ello yo creo que se ha desinflado bastante la opción del Inter de Milán. Y por lo cual, y teniendo en cuenta cómo está la plantilla del Real Madrid y puesto a que venga o no Mbappé, Mbappé no es delantero centro, Carlo Ancherotti cuenta mucho más con Luka Jovic que con Mariano Díaz. Yo creo que gustarle pasa como a todos, no nos gusta ninguno pero que le disgusta menos y ve más recuperable a Luka Jovic que no a Mariano Díaz. Amén de que Luka Jovic, los minutos que estuvo sobre el terreno de juego en el estadio Ciudad de Valencia, a mí no me desagradaron. Lo vi peleón. Es verdad que tuvo la mala suerte del paradón de Héctor Fernández, pero si mete ese cabezazo que está muy bien ejecutado por cierto, quizás hablaríamos de otras cosas. Con lo cual, yo creo que dada la situación del mercado, Luka Jovic se va a quedar en el Real Madrid. Esta es mi opinión, esto es lo que creo yo acerca de la situación de Luka Jovic para con el Real Madrid y ahora me queda lo más importante, que es que me digáis qué es lo que opináis vosotros, qué os parece Luka Jovic, creéis que merece ser suplente en el Real Madrid, creéis que merece ser traspasado pero que no tenemos más narices que comérnoslo con patatas. Dejádmelo en vuestros comentarios, dar like, compartir la comunidad con vuestra gente, ya sabéis, si no estáis suscritos, hacerlo ya para estar al día acerca de la mejor actualidad y de las mejores noticias del Real Madrid. Mañana más y mejor contenido aquí conmigo con Jaime Rodríguez en Real Madrid Fans. Nos vemos mañana. ¡Gracias!